¡Uy! ¡Yo tampoco veo nada aquí! ¡Uy! ¡Qué demonios! ¡Ah, mira! ¡Ya pudo pasar! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Escucho pasos! ¡No sé si... ¡Seis! ¡Ay! ¡Si es el compañero! ¡Yo pensé que era... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me espanto! ¡Ese camión sí me espanto! ¡Uy! ¡Este juego espanta! Aquí no hay nada. ¡Ay, Memen! ¡Tenemos que seguir para acá! ¡Ay! ¡Es que por qué se movió el camión! ¡Sí me dio muchísimo miedo! Mira, aquí hay otra habitación. Mira, aquí hay una habitación. Acá hay otra pueta. ¡No! ¡No se puede hacer nada acá! ¡Vamos a ver si podemos pintar! ¡Ay! ¡No nos podemos pintar con graffiti! ¡Oh, Memen! ¡Hay que darle por de aquí, eh! ¡Uy! ¡Está sonando otro juguete apestoso! ¡Ay, no! ¡Yo no la voy a ver! ¡A ver, a ver, amigo! ¡No! ¡Quítate! ¡La voy a explotar! ¡Ay, Memen! ¡Está sonando más rápido! ¡Oh, si nos acercamos, suena más rápido! ¡Ay, quítate, quítate, quítate! ¡Desapareció la cajita! ¡Uy, demonios! ¿Qué es esa cosa horrenda? ¡Ay, no se puede! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, no! ¡No! ¡Prícale! ¡No, ya me atrapó! ¡Ya se tapó a los dos! ¡Ay, ahí va la cochinada! ¡Ay, Memen! ¡Ay, esa cosa sí me dio bastante miedo! ¡Oye, es que no nos podemos subir tampoco a todas las cajas que te damos! ¡Ay, ¿dónde está el monstruo? Creo que ya se fue. ¡No, eso estuvo imposible de pasar así de una sola... ...de un solo momento! ¡Ay, Memen! ¡Aquí está una puerta, hein!